Hola a todos y a todas, bienvenidos a vblog.saul Soy el osito cocolizo, las redes sociales están en la pantalla Si, yo se que ya no es navidad y yo tengo puesto el gorrito Pero, bueno, en esta navidad nos fuimos a la casa de la abuelita Y esta vez tengo para ustedes una conversación con ella Así que los dejo con la conversación con la abuelita Espero que les guste Abuelita Hola ¿Cómo está? Bien, gracias Feliz navidad Hola abuelita, ¿y usted por qué no se pone un gorrito como yo? No tengo ¿No tiene? Le presto mi gorro Arale Está bonito Y aparte, y aparte, aparte así no me da frío en las orejas Miren, miren Ah, caray Tiene frío en las orejas Sí Pero se me quita el frío Se me quita el frío cuando, cuando, cuando Me hace cosquillas en mi nariz Ay, qué bonito Buenos días Buenas noches Ah, buenas noches Sí, buenas noches Hasta mañana ¿Ya nos vamos? ¿Ya? No me quiero el papá, Saúl No, todavía no Todavía no nos vamos, cocolizo Ah, bueno Todavía no No, no abuelita, todavía no Aquí nos quedamos otro rato ¿Pero que sí? Sí 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 Quedas a cenar Ay, no me diga eso ¿Y qué va a haber de cenar? Vamos a cenar unos bistecos Ay, unos bistecos, papá Saúl ¿Me dejas comer con la abuelita unos bistecos? Sí, cocolizo Ya voy Y si me dejo Me voy a comer unos bistecos, abuelita Oiga, ¿y los va a hacer usted o los voy a hacer yo? Tú ¿Yo? Sí No me diga ¿Cómo le gustan? Con cebolla ¿Con cebollita? Sí Encebollados Ajá Ay, a mí también me gustan con cebolla No te caes Ay No me diga Me descalabro las orejas Ay, abuelita Abuelita, déjale cuento Hace rato que usted estaba dormida Me subí en un burro Ah, caray Sí Miren, amiguitos Les voy a enseñar unas fotos Allí Estoy trepado arriba de un burrito Y le estuve dando unas cuantas vueltitas Soy todo un jinete Como no había caballos Me subieron a un burro Ahorita le enseño para que vea, abuelita Ay, no, no Todo bonito Pero, pero ese burro Ese burro Hasta cerraba el ojo Era muy bonito Ajá A esa abuelita ¿Y qué más le gusta comer? ¿Comer? Sopa Frijoles Ay, qué rico Guisado De carnita Ay, a mí también me gusta la carne Pollo Sí, sí Y sí, rico el pollo ¿Y cómo le gusta el pollo? No me diga que vivo Porque no, no, no No vivo, no Muerto Ah, muerto Guisado con caldito Caldito Oyeron, amiguitos Qué rico Sí ¿Qué más de vuelta? Frijolitos Y ya Suena rico, ¿no, amiguitos? Bueno, abuelita ¿Y qué más me cuenta? Ya no sé más ¿Me prestó mi gorrito? Mire, póngaselo No, me gusta ¿No le gusta? No ¿No le gusta la Navidad? ¿O no le gusta mi gorrito? El gorrito Ah, bueno Ay, yo dije Ay, no le gusta la Navidad Leño, qué abuelita esta La Navidad, sí Sí, sí le gusta ¿Y cuál es su época favorita del año, abuelita? La Navidad El año nuevo ¿Y sabe qué le pedí yo a Santa Claus, abuelita? ¿Qué? Pues le pedí una cosa muy bonita ¿Qué? Le pedí Que todos tengan en su casa Comida Salud Y es lo más importante Ándele Sí, sí, es lo único Está bien, eso sí Sí, sí Sí Porque yo no quiero juguetes No ¿Para qué me sirven los juguetes? Luego ya los dejo ahí tirados O se rompen Ah, qué caray No, no Hay que pedir cosas para todos Porque las cosas están feas Sí Mejor que todos estemos bien Sí Tranquilitos Sí, abuelita ¿Verdad que soy uno buenosito? Muy buenísimo, sí Gracias, abuelita Yo lo sé Bueno, se hace lo que se puede Y ese señor de la cámara Me enseña todo eso Sí Gracias, cocolizo De nada, papá Saúl Clack Paguen por el comercial Ah, no, verdad Dale, vete a dormir ya Ya me voy a la camita No, no Pero me dijo que me iba a invitar a cenar Abuelita Todo, jule ¿Ya nos vamos a cenar? Abuelita Ah, sí, ahora se hace que se le olvidó No, no Ahora me dan mis bistetes encebollados Encebollados Sí, sí Saben ricos Bueno, abuelita Ya dejo que descanse Y voy a preparar los bistetes Porque usted dijo que yo los iba a hacer Órale Y se cosquillas en mi patita Ay, ya me dio Bye Adiós Bueno, amiguitos Esto fue Pues Una pequeña charla con la abuelita Pues ya regresamos Y esa fue nuestra pequeña conversación con la abuelita La verdad es que la queremos mucho Y bueno Si tú tienes una persona mayor en tu casa Abrázala Cuídala Quierela Salúdala Visítala Y bueno Pues simplemente Sean felices Es muy importante Que convivan con la gente Y que la aprovechen cuando la tienen Porque algún día No la van a tener Y cuando no la tengan La van a extrañar mucho Por eso Yo la fui a ver Y la abracé Y le platiqué con ella Y bueno Pues muchas cosas más Como ya vieron Amiguitos Pero bueno Es muy importante para nosotros Decirles que Pues Les deseamos una feliz navidad Aunque ya pasó Y también les deseo Un próspero año nuevo Eso quiere decir Que les vaya muy bonito En su 2015 Y que todos sus deseos Se les cumplan De mi parte Y de parte de papá Saúl Y todos los que conforman Vblog.saul Y creo noticias Muchas felicidades Excelente Fin de año 2014 Y que tengan un mejor 2015 Muchísimas gracias Por vernos Y espero que el siguiente año Sigan viendo nuestros videos Y también Que me comenten Déjenos en los comentarios Si ustedes Van y visitan a la abuelita Y si su abuelita Es tan bonita Como la nuestra Cuídense mucho Y muchas gracias Por vernos Un besote Nos vemos en el próximo video Y que Diosito Me los acompañe Y me los cuide Todo el tiempo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!